Tardes en la playa, juntos en la arena, sentados al pie del mar Noches en tu casa, maratón de feliz, ya no pido nada más Yo, hey, quiero regresar a esos momentos de lo que éramos los dos Hey, vamos nena, vuelve por favor, solo en mi cabeza Puedo estar contigo, pero no es la realidad, tu ausencia me pesa Y no te lo digo, por miedo a fracasar, solo en mi cabeza Puedo estar contigo, pero no es la realidad, tu ausencia me pesa Y no te lo digo Baby, quiero estar contigo otra vez, y junto poder imaginar Una vida a tu lado, quiero eso, lo sé bien, para los dos poder disfrutar Acércate, siénteme, que aquí nadie nos va a ver Aquí me ves, me siento bien, me siento bien Tardes en la playa, tardes en la playa Tardes en la playa, juntos en la arena, sentados al pie del mar Noches en tu casa, maratón de feliz, ya no pido nada más Yo, hey, quiero regresar a esos momentos de lo que éramos los dos Hey, vamos nena, vuelve por favor, solo en mi cabeza Puedo estar contigo, pero no es la realidad, tu ausencia me pesa Y no te lo digo, por miedo a fracasar, solo en mi cabeza Puedo estar contigo, pero no es la realidad, tu ausencia me pesa Y no te lo digo Y no te lo digo Me haces suspirar, ay, 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 con tu mirada Pero si no estás, ay, 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 no quiero nada Todo es que te quiero aquí conmigo Solo a tu lado es que yo sigo Vamos nena, vuelve por favor Solo en mi cabeza Puedo estar contigo, pero no es la realidad, tu ausencia me pesa Y no te lo digo Por miedo a fracasar, solo en mi cabeza Puedo estar contigo, pero no es la realidad, tu ausencia me pesa Y no te lo digo ¡Oh!